pues vamos ya con todos los contenidos de esta primera edición de la temporada enredando y vamos con secciones ciberseguridad lo primero que nos corresponde hablar de ciberseguridad y como la temporada pasada y como ya desde hace un tiempo tenemos el maravilloso placer de compartir estos próximos minutos con unas personas y con un grupo que conoce mucho que sabe mucho y que nos ayudan a difundir un poquito más sobre la seguridad en internet y en los ámbitos tecnológicos en los que nos movemos hoy en día como no hablo de la asociación Euskal Hack y hoy tenemos con nosotros a uno que muy habitualmente está por aquí Arrachaldeon Robert Arrachaldeon me alegro mucho de estar con vosotros y bueno también gracias por ofrecernos la oportunidad de divulgar que al final también es el ánimo con el que se funde Euskal Hack Efectivamente sabes que estamos encantados de estar contigo un año más una temporada más con vosotros y bueno que en estas secciones siempre vamos a tratar cosas que seguro que van a ser muy interesantes para nuestros oyentes preparando estas primeras secciones de la temporada hemos visto que se ha vuelto a poner un poco de moda ha vuelto un poco a la palestra los medios de comunicación el concepto del smishing de la suplantación de identidad en este caso en el ámbito de la telefonía móvil así que vamos a hablar un poquito de ello pues encantado hombre la verdad es que para aquellos que ya empezamos a peinar canas en este caso empezamos a tener poco pelo bueno igual resulta resulta un poco complicado no de explicar esto a gente que ha nacido con nuevas tecnologías y con la hiperconectividad que tenemos hoy en día pero yo yo no sé si vosotros acordáis si lo habéis vivido aquella época en la que éramos capaces de vivir absolutamente sin móviles que quedar era pues un ejercicio de buena fe en el que tú decías a las cinco y media en un sitio y ahí aparecer la gente o no lo siguiente lo siguiente que vivimos el siguiente cambio tecnológico pues ya fue el gsm primer analógico luego digital y ahí empezamos ya sobre todo si teníamos pocas pelas a buscarnos la vida no con las perdidas para no gastar dinero en llamadas y para no gastar dinero en sms pues lo que hacíamos era nos hacíamos una pérdida para indicar que bueno pues un mensaje de sí o no muy básico y eso pues gente de mi edad de 40 años 40 y pocos y en aquel momento en aquella época pues ya vinieron a nuestras vidas los sms las navidades se llenaban de sms con felicitaciones etcétera 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 bueno tenían un coste razonablemente elevado y la verdad es que en una tecnología limitada con una capacidad de caracteres pequeño y se basa fundamentalmente pues en las redes públicas de telefonía móviles no entonces esto del sms poniéndolo en contexto lo que quiero decir es que ya tiene bastantes años que no se parecen nada a las comunicaciones digitales que tenemos hoy en día ni a las pues eso plataformas de comunicación pues whatsapp telegram todo este tipo de aplicaciones que cuenta con un montón de medidas de seguridad pues muy posteriores y evidentemente son razonablemente más seguras con todo con sus pegas entonces para poner en contexto esto del sms y para poner en contexto cuáles son los problemas que vienen aparejados lo primero que tenemos que tener claro es que esto viene de tiempo atrás de acuerdo como toda la telefonía tradicional entonces el concepto de sms y no al final pues no deja de ser engañar a alguien pues a través de un mensaje de un sms malicioso que podemos conseguir con eso bueno pues fundamentalmente redirigirlo a una página web en la que el atacante controla para el trípico robo de credenciales intentar que haga una descarga en su dispositivo móvil para tratar de instalar malware y bueno pues cualquier otro tipo de robo de datos y ataque paralelo no que se nos pueda ocurrir es lo que pasa con el sms bueno pues para mí el sms es una tecnología que va muy bien muy asociada a gente mayor no es sí que es verdad que probablemente gente más jóvenes confiamos de todo pero ese mes es algo que sí que es probable que pueda llegar a gente más mayor y luego creo que aunque ya empieza a estar muy en boca todo el mundo que por el sms te la pueden liar ha habido una temporada una etapa blanco gris en la que no éramos tan conscientes de que nos podían llegar ataques a través de una tecnología tan familiar y tan antigua como es el sms con lo cual creo que eso ha abierto una ventana de oportunidad a los ciberdelincuentes pues para aprovecharse de la gente a través de este método que al final no deja de ser lo de siempre yo te mando un sms te redirijo a una página de vídeo controlo te robo datos lo de siempre vamos es el tema del cibercrimen tampoco cambia mucho esto dinero esto sacar datos etcétera 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 entonces bueno pues estamos un poco estamos un poco en ese en ese interín en el que por un lado me la lían y por otro lado bueno pues no estamos tan tan concienciados como con el tema de los correos electrónicos que vamos van en 99 por ciento a la papelera de hecho bueno últimamente los dispositivos móviles ya implementan un sistema anti spam para el sms que es algo impensable pero bueno no sé si alguna vez habéis visto que os entran un montón de sms y que directamente la plataforma que estáis usando de sistema operativo de dispositivo móvil pues os lo marca como spam y os dice y esto ni puto caso sobre todo últimamente está pasando con con las llamadas más que con los con los sms pero sí que es cierto que una de las cuestiones con las que quizá whatsapp está está dando un poco de combate y haciéndose valer es en la parte de bueno las cuentas de empresa que son claramente cuentas de empresa están verificadas de alguna forma están marcadas bueno tienen alguna forma para que la persona pueda identificar que es una cuenta de empresa y que no estás hablando con cualquier persona cosa que en el sms pues efectivamente no es imposible que pase porque no hay ningún tipo de verificación el número de origen de teléfono y nada más y ni siquiera porque porque hay veces en los que efectivamente pues yo estoy viendo ahora un caso que me llegó hace poco que decía ser de la dgt pero es un número de móvil que empieza por 699 ni de coña pero además es que los números que no llevan digamos los los remitentes que no hayan un número asociado pues por ejemplo por ejemplo habitual en euskadi y siempre tampoco tiene ningún tipo de identificación puede es y siempre porque al final siempre lo mandan con el mismo con el mismo remitente pero un día 6 siempre puede no ser él y siempre de siempre entonces está como muy en pañales y es muy fácil de suplantar la parte del emisor no hombre lo que es el número remitente no tiene absolutamente ningún tipo de control de seguridad antes del envío si tú consigues meter en la rueda de telefonía un sms el lo que es el remitente el número de teléfono para que nos entendamos es un campo de texto y lo que quieras de eso igual a algunos les suena que ha recibido un correo de fnac o de correos o de vete a saber tu qué o sea quiero decir es que no hay una protección más allá de que a la hora de enviar el sms que dejen escribir o no te dejen escribir entonces si tú tienes acceso a un operador en el que tú tienes disposición y un dispositivo que te permita un modem que te permita meter sms en su red de telefonía y no hay ninguna comprobación evidentemente por ahí del remitente no nos podemos fiar porque no se comprueba pero bueno es lo que digo viene asociado a que son protocolos de comunicación antiguos que no están cumpliendo lo que hoy en día sería un estándar de seguridad para la comunicación cuando se crearon se pensó en todo esto todos éramos más inocentes y bueno pues la vida era más bella efectivamente uno de los casos más conocidos que ya hace casi tres años que que ocurrió y que saltó en los medios de comunicación fue el troiano flu bot no bueno eso es un caso de éxito de dicen de móvil o sea pronto mal guarda en dispositivo móvil del que me encanta hablar porque a mí me parece que es espectacular el grado de éxito que tuvo al final lo dicho pues un sms malicioso con un enlace de descarga iba dirigido android y os pero sí que es verdad que la descarga de lo que es el malware se producía en android y os lo capaba era un mensaje que suplantaba una compañía de transporte el típico tienes un paquete para ver el seguimiento e instales esta aplicación inexplicablemente hay gente que todavía hoy en día pese a los 50.000 avisos que te dan los sistemas operativos móviles sigue instalando aplicaciones de tiendas no legítimas y eso que no es fácil no 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 tiene tiene su complicación a mí me parecía que era complicado pero oye efectivamente la gente era capaz de instalárselo y claro lo que hacía era provocaba la descarga de esa aplicación y luego se producía un robo de todos los contactos que tenía el teléfono de hecho se usaba el propio teléfono de la víctima para la propagación a través de sms de pipi pipi o sea mandando sms suplantando al teléfono infectado con el coste que ellos suponen además para el teléfono infectado con los sms costaban dinero costan dinero mandarlos depende pero bueno en principio sí y luego bueno pues lo que se hacía era una instalación o sea perdón se instalaba un malware que estaba destinado al robo y ahí sí que es verdad que usaban una no sé no es una debilidad que tenía en aquel momento o una fiatur no pensada que tenía en aquel momento android en el que bueno pues permitían hacer un un overlay y bueno a través de algún tipo de característica de accesibilidad eran capaces de secuestrar el teléfono al usuario y a partir de ahí bueno pues yo he visto de todo tipo maldades transferencias etcétera 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 desde tus cuentas bancarias con lo cual complicado de complicado de defender ante el banco y no sé cómo habrán quedado esas reclamaciones por parte de los clientes del banco porque al fin y al cabo yo entiendo que el barco ahí puede alegar que ha habido un mal uso de su tecnología por parte del cliente con lo cual un rollo elegante otra de las cosas que bueno que no hemos hablado pero que también creo que hay que tener en cuenta fue cuando se hacía swing swapping que es un concepto también muy asociado a los sms pero en este caso se le da una vuelta un poco más retorcida cuando nosotros tenemos y bueno yo creo que es razonablemente común hoy en día una cuenta asociada con un doble factor por sms lo que ocurría en este caso es que el delincuente aprovechaba un momento en el que sabían que la víctima iba a estar sin cobertura para solicitar un cambio o un duplicado de tarjeta a la compañía telefónica esto es pues llamaban a la compañía de la que era cliente la víctima y pedían un duplicado de tarjeta en el momento en que ellos conectaban la tarjeta duplicada a la red de la compañía telefónica la tarjeta del cliente la tarjeta de la víctima en este caso se quedaba evidentemente sin sin capacidad de operar y aprovechaban ese impas para recuperar cuentas para hacer operaciones bancarias etcétera 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 otra maldad bastante bastante interesante de hecho de las cuentas que hoy en día pues tenemos cuentas de criptomonedas tenemos cuentas directamente asociadas a bancos y otro montón de sin fin de cosas y de activos digitales por así decir que tienen bastante valor con lo cual esto fue una diblería que se dio hace creo que cuatro o cinco o seis años creo que hoy en día ya las compañías telefónicas han puesto bastante las pilas con esto de duplicado de tarjetas pero que fue también bastante bastante interesante y aunque bueno no es en sí un uso malicioso del sms sí que es verdad que se aprovechaba el sms que se recibía con el sin swapping para el acceso a cuentas de manera ilegítima pues ya para ir terminando si te parece vamos a dar unas pequeñas recomendaciones para que podamos protegernos un poquito más del smishing bueno al final yo creo que siempre estamos con lo mismo no hay que desconfiar de cualquier cosa que nos llegue no sólo de los emails sino también de los sms en este caso cuando recibimos un correo que me redirige una página del banco de una compañía telefónica donde sea es mucho mejor que nosotros teclemos la url directamente en nuestro navegador y accedemos nosotros y el tipo de enlace y luego bueno pues hay que desconfiar bastante bastante de los remitentes que nos llegan pues tanto por telefonía como por sms protocolos antiguos protocolos que no están garantizando realmente quién es el diamante o quién es el que envió el sms y bueno pues cierta desconfianza cada vez que tenemos una llamada rara de este tipo y como complemento también lo que hemos comentado antes si por lo que sea llegamos a un momento en el que nos piden descargar e instalar una aplicación siempre en las tiendas oficiales tanto en ellos como en android en android es un poco más fácil así que especialmente en android cuidado con con las cosas que se descargan fuera de las tiendas oficiales pues estupendo contenido yo creo para empezar este esta temporada es que recasco a robert por traernos todo esto ya para terminar tenemos que recordar brevemente que se busca el hack bueno pues somos una asociación sin ánimo de lucro que tenemos la sede en donostia aunque realmente pues solemos dar charlas y conferencias a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma vasca y bueno pues si nos queréis localizar o tenéis algún tipo de inquietud en la que os podamos ayudar y más que nada es me apetece ser voluntario no me apetece dar trabajo encontrar en arroba buscar el hack en twitter y si no nuestra página www.uskalhack.org encantado de recibir a cualquier persona que se interese por nosotros perfecto pues ahí lo tenemos robert es que recasco y hasta la próxima hasta la próxima chicos